Quiero contar que el Frente Nacional de Lucha ha anunciado manifestaciones para mañana desde muy temprana hora. Ellos exigen el cumplimiento total del Pacto Colectivo de Condiciones Laborales del Ministerio de Salud Pública y también la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral. El Frente Nacional de Lucha anunció protestas para este viernes. El FNL saldrá desde el Trébol, pasará por la Avenida Bolívar, llegará al Congreso y finalizará en el Palacio Nacional. Los manifestantes brindan una lista de sus demandas. En la lucha de la Ley de Desarrollo Rural para la clase indígena, la clase campesina, la clase trabajadora, la más desposeída, también queremos que se nacionalice lo que es la energía eléctrica, que pase a ser de Guatemala, porque es de Guatemala, ya ha sido de Guatemala, pero como se dio en concesión, ganando pocos el gobierno y el Estado y cobrando demasiado a nosotros los trabajadores, ¿verdad? También además le exigimos al Ministerio de Salud Pública que cumpla con el Pacto Colectivo, con todos los compromisos que ellos han venido adquiriendo y que ahora se están haciendo para atrás y no quieren cumplir con el Pacto Colectivo. Los del FNL esperan que el Presidente de la República, Otto Pérez Molina, los reciba para que conozca sus peticiones y las haga realidad. Lo importante es que nos atienda, nos reciba y que cumpla, porque de nada nos va a servir que nosotros le demos un pliego de peticiones y no cumpla. Lo importante es que él cumpla. Entonces nosotros vamos a salir a partir de las 7 de la mañana, punto de reunión, el trébol, 7 y media, partimos. Esta es una manifestación que está llamada por el Frente Nacional de Lucha, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, y se está convocando a nivel nacional.